¿Te preguntarás por qué te he traído aquí esta noche? En realidad, señor, después de todos estos años me dejo llevar. Cógete de mi brazo. Lo que veis aquí es una pequeña y curiosa moción que provoca poderoso encaprichamiento u obsesión. Este año... El pasado... ...guarda un oscuro secreto. Lo que contemplas son recuerdos. Este es el más importante que he conservado. Y solo él. Eres el elegido. Sin este recuerdo, dejaríamos el destino de nuestro mundo en manos del azar. No puedes fallar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!